¿Qué pasa con el Pleno? Lo mismo, pero que es bochornoso que a los representantes de la ciudadanía, que son los que estamos aquí sentados, se les dé un segundo turno de palabra, en unos presupuestos, un segundo turno de palabra. Tanta prisa tiene. No se les puede pagar esas patas a la democracia y a la representatividad y a la dignidad de los ediles que están en esta corporación. No se les puede vulnerar de esa manera. Es absolutamente lamentable, bochornoso y bueno, el primer caso en la historia, les puedo asegurar que es el primer caso en la historia. La voz del pueblo no se puede callar de esa manera. ¿El voto de Lilian de Primero va a ir a ser? El que hemos dicho en la exposición, en contra, por supuesto. Pero ustedes no han votado. No, no han dado tiempo a votar. Ustedes no han visto que no nos hemos llegado a votar. Yo lo que he pedido es una segunda intervención. Y ha dicho el alcalde directamente a votar. Y luego se han levantado y se han ido. Han abandonado el pleno. Quiero decir, si es que ha sido un disloque. Si están preguntándole ustedes, no se han dado ustedes cuenta. ¿Nos vamos a dar cuenta los que estábamos ahí? Quiero decir, y ustedes eran los espectadores. Yo estaba preguntando un segundo turno y pidiendo segundo turno. No hay nada más que ver las imágenes. Y pedimos un segundo turno porque es que es lo razonable. Réplica contra réplica. Y luego, si quiere, que cierre la proponente. Como así lo han articulado y regulado y normalizado en el mismo reglamento que facilitó al resto de los grupos políticos. Entonces, es que son cosas de procedimiento. Son cosas básicas de sentido común. Pero es que esto sí es una locura. Si da igual que se haya votado, no se haya votado. Es que no ha permitido de primeras que haya un segundo turno. Después ha dicho que tres minutos. Y yo quería aprovecharlo. En ese momento ya se ha levantado todo el mundo porque han abandonado el pleno. Si esto lo que se ha hecho es abandonar el pleno. Y en realidad yo creo que ha sido el voto del PSOE ha sido casi ficticio en ese momento. Porque yo lo que estaba reclamando era una segunda intervención. Y no nos ha dado tiempo ni a votar. Lo hemos votado porque luego ya se ha levantado todo el mundo. Y ya está. Y ni una cosa ni la otra. Yo sí quiero decir algo. Esto ha sido un ataque democrático en todas reglas a los concejales que estamos en la oposición. Y a esto se le llama miedo. Directamente tienen miedo a un segundo debate que se hubiese producido. Porque lo que no quieren es que digamos algunas cosas. Como por ejemplo que ya viene reflejado ahí lo que en realidad se le va a pagar a cada uno de los tres alcaldes. Que son 71.300 y algo. O sea, no eran 54.000. Ya una vez con la subida son 71.000 euros. Eso y por ejemplo una subida ya prometida y comprometida con el Museo Andrés Segovia. Que nos comprometimos todos. Cuando tuvimos la primera junta de patronos en que se subiría 80.000. Porque ya no llegan con los 65.000 a los que se les rebajó hace ya muchos años. Y que tampoco la han subido. Eso, los asuntos sociales que efectivamente no ha sido tan la subida. Sino que hay más demanda de gente que está pidiendo la dependencia. No ha sido tanta subida como por ejemplo quitar el dinero de la lucha contra la violencia de género. Que me ha parecido algo brutal que se haga eso en una ciudad como Linares. Con todas las cosas que han estado pasando recientemente. Que se han quitado las partidas de actividad. Ellos dicen que no se han quitado, que se han agrupado. Entonces no se han subido. La han subido, no la han subido. Se han agrupado, no se han agrupado. Pero en fin, a mí lo que me tiene ahora mismo indignadísima de verdad. Ha sido este golpe en la mesa que ha dado el señor alcalde. Ese cuartarnos en la libertad que tenemos. Que es que ahora mismo se han quedado sin palabras todas las personas que nos han votado. Es que no son conscientes de eso. Sí, pero en el que se han negado las palabras. Sí, sí, se han negado. No, no, no. Sí, pero claro, cuando ya, pues con la confusión, ellos habían votado. Y una vez que ya votan ellos, ya no puede hablar nadie más. Por el ROF. Una vez que se procede a la votación, que han sido ellos los que han levantado la mano. Ya no se puede intervenir. Que ha sido lo que le ha dicho el secretario. Ya se ha votado, ya no se puede intervenir. O sea, ha sido, bueno, yo estoy alucinando de verdad. Esto para mí ha sido lo peor que ha podido pasar. Además, el pleno más importante de todo el año, el de los presupuestos.